Seguimos en este estudio un excelente amigo, gran amigo y maestro del Colegio de Estudios Superiores que el día de hoy nos viene a platicar de esta oferta académica. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias maestro, bien, bien, bien aquí. ¿Cómo te trata la lluvia? Pues mojado, ¿verdad? Muchas bendiciones, ¿verdad? Muchas bendiciones, pero las bendiciones que hay en exceso nos van a aplastar en un momento. Sí, oye, pero qué mejor bendición que el hecho de poder estudiar, hacerlo en una institución formadora, actualizadora, capacitadora, ya con un gran recorrido, bastante bien establecida. Y platícanos, por favor, porque esto es importante para toda la sociedad, siempre que sea de estudio y progreso, estas puertas van a estar abiertas. Gracias, gracias maestro. Fíjate, bueno, hemos venido a platicarles un poquito de lo que viene siendo la oferta educativa en sistema, o en educación media superior, en prepa, pero ahorita pues estamos a vísperas de iniciar clases en las licenciaturas. Y bueno, ¿cuándo comenzamos? Prácticamente entre el primero y el segundo sábado de lo que viene siendo septiembre. Entonces tenemos más o menos un mesecito, un mesecito de una semana, tenemos abiertas las inscripciones. La gente, pues, conoce nuestras licenciaturas, son licenciaturas en sistema ejecutivo, te permiten trabajar y estudiar. Los alumnos van de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y cuentan con su registro de validez oficial, lo más importante. Oye, que eso es importante, porque también hay que decirlo, a últimas fechas, hay muchas que... No me dejarás mentir, bueno, yo creo que te llegan, a mí me han llegado y... Es un chasco, prácticamente el dinero puede ser secundario, pero el hecho de perder tiempo, de jugar con las esperanzas con alguien. El tiempo y el hecho de que tú armes un proyecto y que ya te van a dar un ascenso, o que estás, este, y se hace al siguiente nivel y que tu documento va para atrás. No, hay que decirlo así, con todas las letras, este, mucho cuidado, evítese problemas, evítese no ser estafado por instituciones, patito, que no tienen un reconocimiento de validez oficial. Porque para obtener un reconocimiento de validez oficial, pues se necesita ser una institución, la verdad, bien cimentada, no es algo que se consiga de las noches a la mañana. No es algo que se consiga de las noches a la mañana. Yo sí estoy seguro de que no se vale jugar con las esperanzas de la sociedad. Exactamente, no, y como tú decías, el factor tiempo, o sea, no estamos, yo creo que nadie estamos para perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues las licenciaturas que manejamos se cursan en tres años, tienen su registro de validez, lo pueden consultar ahí en nuestra página, lo pueden consultar ahí cuando les damos la publicidad. Y bueno, en tres años terminas tu licenciatura, obtienes tu título profesional, puedes tramitar con ello tu cédula. La carrera es válida en todo el país, que luego es de lo que me preguntan, oye, pero mi carrera nada más es válida en el estado, no. Tiene validez en todo el país, tiene validez en el extranjero, si quiere en algún momento el estudiante hacer un posgrado. Y algo bien interesante es que, pues tenemos varios grupos de cada carrera, entonces, si en algún momento, pues alguien que me esté viendo dejó trunco, administración, derecho, pedagogía, puede venir con nosotros, revalidar y continuar, ¿verdad? Terminar, el objetivo es terminar, entonces es un gran proyecto terminar una carrera, invitamos a la gente que se anime. Yo creo que, pues mucha de la gente que nos busca tiene más o menos entre unos 18 y 24 años, pero si alguien va saliendo de la preparatoria y decide trabajar y quiere estudiar al mismo tiempo, nos puede buscar como una opción. Creo que algo que tenemos como ventaja, estamos aquí en pleno centro de Río Verde, ahí en Héroes Potosinos 343, la gente nos puede buscar, puede ir a pedir informes. Entonces, nosotros no cerramos, estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado, pueden ir a pedir informes. Entonces, los planes de licenciatura, todos se cursan a tres años, tenemos Mercado Técnico Internacional, Administración de Centros de Salud, Administración y Gestión Empresarial, Derecho, Trabajo Social, Pedagogía en Educación Media Superior y Superior, Psicología, lo que viene siendo Ingeniería Industrial y alguna me estoy comiendo por ahí. Pero bueno, podemos darle a conocer más. Oye, y que además que son licenciaturas que están a la vanguardia y en crecimiento, lo que es importante, ¿verdad? Sí, de alguna manera son accesibles, se busca que la gente pueda cumplir con sus responsabilidades, cuidar a su familia, trabajar y estudiar al mismo tiempo. O bien, lo repito, alguien que también va saliendo de la preparatoria y quiere hacer su carrera con nosotros, bienvenido sea. Entonces, inscripciones abiertas, creo que esta semana hay que estar muy al pendiente porque Administración va liberando diferentes promociones. De acuerdo con la inscripción. Hace dos semanas estuvo el 50%. Hay que ver qué va a salir en esta semana, estar muy a la expectativa. Pueden conocer más de las carreras ahí en nuestra página de internet en universidadrioverdense.com. Ahí vienen los diferentes planes de estudio que pueden consultar o bien pueden pedir informes a través de nuestras redes sociales en arroba colegio Rioverdense o arroba CC Rioverdense en la página de Facebook. No, adelante, adelante. Y pues que nos llamen, que nos contacten, que nos conozcan, que vean qué es lo que les ofertamos. Tenemos ahí cuando les damos informe, les enseñamos los títulos profesionales. Nuestros alumnos tramitan su carta pasante, lo que viene siendo su título profesional. Normalmente la entrega de títulos incluso lo hacemos como un evento público ahí en el auditorio de la universidad. Entonces, pues invitar a toda la gente que se anime a estudiar una carrera, que consolide ese proyecto, ese sueño. Bueno, nos transforma, emprender un proyecto educativo nos hace diferentes. Invitar a todos para que cursen su carrera y bueno, pues bienvenido sean. Claro que sí, además, bueno, la gran ventaja del hecho de estar incorporado a la universidad autónoma, evidentemente, pues te da la garantía y la satisfacción de que los estudios que estás cursando, pues evidentemente tienen la validez oficial. Y recaigo en lo mismo, sea muy observador donde pretende usted estudiar. Fíjese si la institución a la cual usted pretende otorgarle su confianza cuenta con estos registros de validez oficial. Los horarios ya no los comentaste, los teléfonos ya no los comentaste. Y si hay promociones, estar al pendiente. Sí, estar al pendiente. Bueno, en el caso, nosotros pues mantenemos vinculación con la autónoma a través del bachillerato. En el caso de las licenciaturas, de la mayoría de las que te acabo de mencionar, pues trabajamos a través de la universidad de educación productiva. Que esté incorporada a la CEGE, entonces pues es la emisora de los certificados y bueno, es la que le da la validez. Entonces, hacer esta aclaración, pero bienvenidos sean todos aquellos que quieran emprender su carrera, terminarla, revalidar materias, iniciar. Comenzamos en septiembre entre el primero y el segundo sábado y bueno, pues adelante, las inscripciones están abiertas. Pues ya lo sabe, ahí está toda la información para que usted sea un alumno muy superior, pues estudie precisamente en esta institución. Además de que también tienen estudios o modalidades de educación media superior, también es importante decirlo. Ya están muy cerca y próximos a entrar, pero usted bucle los tecle los márqueles y estarán muy al pendiente de la información que les pueda dar. Maestro, pues muchísimas gracias. Hombre, gracias. Siempre serás bienvenido. Por el espacio, te agradecemos mucho por tu atención. Invitamos a todo tu público que se comunique también, que nos visite ahí en Héroes Potosinos 343. Estamos en una cuadra del Colibrí sobre Héroes Potosinos o nos puede llamar al 487-872-3370 y pues más que bienvenidos para darles la información y lo que necesiten para que se animen y se inscriban. ¿Qué más? Claro que sí. La mejor inversión, ¿no? Siempre, siempre debe ser así, seguir estudiando. No, 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 no.